Con la participación de importante número de habitantes del refugio, se llevó a cabo una verbena popular, en donde familias completas disfrutaron de la alegría de la música, al escuchar a los candidatos priistas a puestos de elección popular, quienes presentaron las propuestas que tiene el trabajo para la siguiente administración pública, solicitando la confianza para representar a Ciudad Fernández de manera digna. Juan Pedro Yáñez Carvajal, abanderado priista a la Alcaldía Municipal, destacó el trabajo en equipo y la unión que debe de existir en la población, al buscar en su mayoría el crecimiento en conjunto de su población, con la existencia de menor número de carencias y vulnerabilidad en la sociedad. El empresario Alfredo Pérez solicitó trabajo para los habitantes del refugio, mejores caminos asfaltados, apoyos para el campo, mejoras a los servicios de salud, considerando de gran necesidad la atención ginecológica para mujeres embarazadas. Destacando la necesidad de sumar y no restar los beneficios existentes en la zona. Amigos y amigas, este primero de julio saldremos a votar con valentía, con decisión y determinación, como lo hizo nuestro caudillo don Emiliano Zapata. A mis candidatos hoy les quiero decir que hemos perdido el tiempo, mi gente quiere compromisos y que resultados, señaló el empresario al solicitar el voto para los candidatos priistas, confiando en que se tendrán buenos resultados de sus administraciones.